Señor Salmortes, desde febrero 2020, señores secretarios, honorables de la Asamblea Legislativa, presentes en nuestra querida diputados de la Honorable Asamblea Legislativa y ejercicios de la potestad constitucional que nos confiere el artículo 133, ordenal 1, exponemos el honorable pleno legislativo, que la Constitución de la República, el artículo 131, ordenal 22 de este órgano del Estado, a la facultad de conceder distinciones y reconocimientos, que también hay de distinciones honoríficas, gratificaciones y títulos regulares de otorgamiento de distinciones a personas, poblaciones, así como la entrega de reconocimientos especiales a personas jurídicas, instituciones o entidades colectivas. Que el municipio y departamento de Sosonate se vive todos los años durante la Semana Santa una inigualable devoción religiosa, con servicio de actividades que rememoran la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo llegando a obtener por decreto legislativo la declaración de celebración de la Semana Santa de Sosonate como un patrimonio cultural y material del Salvador. Que estas celebraciones, ícono de religiosidad en nuestro país, son organizadas cada año por la hermandad del Santísimo Entierro de Cristo, una entidad sin fines de lucro que este 15 de febrero celebra 145 años de fundación, remontando su victoria hasta el año de 1875, cuando en el mes de febrero, Fray Patricio Ruiz, párroco de ese entonces de la Iglesia de Santo Domingo de Sosonate, convocó a las cofradías de los barrios Veracruz y El Ángel, y la Colonia San Rafael, conformando con su representante la hermandad, su primera junta directiva, y definiendo el hábito para todos los integrantes de la institución, la cual tenía color negro, con guantes, cinturón blanco y una cruz, tal como se vestían las hermandades de Sevilla en España. Que desde entonces esa conmemoración del martirio, muerte y resurrección de Jesucristo, se vive en Sosonate por parte de la hermandad del Santo Entierro de Cristo, haciéndose de este municipio uno de los destinos más interesantes en Semana Santa para los fieles y turistas nacionales y internacionales, iniciando los preparativos para las actividades religiosas de la Semana Mayor, con seis semanas de anticipación. No puede faltar ningún detalle de limpieza y mantenimiento de las imágenes, las urnas que se utilizan en la preparación de los más de 2.500 socios cargadores, que son parte de la hermandad. La procesión inicia con la imagen del Nazareno recorriendo la principal calle de Sosonate, lunes, martes, miércoles y viernes de la Semana Santa por la mañana y el viernes por la tarde. El recorrido se realiza con que la urna, según avanza el recorrido, se le ven colocando en el féretro algunos implementos, como el Jueves Santo, se le colocan las trompetas de los ángeles de bronce que van en los cuatro lados y la cadena de plata que va del contorno de la misma urna. El recorrido del Viernes Santo inicia a las 5 p.m. cuando el señor obispo daba orden de levantar la urna, la cual se es cargada por unos 40 hombres que cambian de integrante cada 50 metros, cuenta con ellos con más de 20 grupos. En la total recorren 7.5 kilómetros en 14 horas. Los santos finalizan con la entrada de la procesión del sábado a Gloria aproximadamente a las 7 de la mañana. Toda esta actividad requiere mucha entrega y sacrificio por parte de los ocho de la hermandad, quienes tienen un extremo cuidado de las imágenes utilizadas como la de Cristo Vierto y de María Dolorosa. Traída desde España por pedido de Fray Ruiz, también la urna construida en 1930 que aún se utiliza y la actual imagen del Cristo yacente. Lo cual fue donada por la señora Dorotea Viva de Trigueros. Existen otros implementos también valiosos como las plataformas y las estaciones para la vía cruz. Todos estos símbolos en la celebración religiosa constituyen verdaderas reliquias culturales para el país. La declaración con que se prepara cada evento tiene como propósito despertar el mayor fervor religioso en los miles de fieles que llegan desde distintos puntos del país con el fin de recordar la pasión, muerte y resolución de Jesús. Dar gracias por milagros recibidos simplemente por fe. Por lo que los ocho responsables de cargar el Cristo yacente en las Viernes Santas, incluso las familias que tienen el privilegio de adornar las andas de Jesús Nazareno por la vía cruz, están sometidas a un riguroso reglamento de la hermandad del Santo Entierro. Que la hermandad del Santo Entierro ha sido clave para mantener el fervor religioso que hace de Sonsonate el sitio preferido de la población para vivir la Semana Santa, contribuyendo con ello a aumentar la fe, dar significado a nuestro legado cultural y ese mismo a dinamizar la economía local. Por lo tanto, expuesto, solicitamos a este pleno legislativo que se otorga el reconocimiento especial a la hermandad del Santo Entierro de Cristo del municipio del departamento de Sonsonate, en virtud de su contribución a engrandecer el acervo cultural y religioso de nuestro país, sea adjunta proyecto de decreto de unión libertad y tenga firma de varios diputados, señor presidente. Le damos el acuerdo. La Asamblea Legislativa de la República del Salvador, en ocasión de conmemorarse el 15 de febrero del 145 aniversario, acuerda, otorgar reconocimiento especial a la hermandad del Santo Entierro de Cristo en virtud de su contribución al legado cultural y religioso de nuestro país, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador a los días del mes del año 2020. Leído la iniciativa y el acuerdo, señor presidente.